La Asociación Colombiana del Petróleo presenta La industria petrolera y el medio ambiente La preservación de todas las formas de vida y el respeto por el medio ambiente Son parte de una política clara y consecuente con el actuar del negocio de los hidrocarburos No se concibe una gota de petróleo si no se trabaja protegiendo los recursos naturales, el entorno y la vida La industria trabaja coordinada con las autoridades ambientales en el cumplimiento de las leyes y bajo los más altos estándares para convivir en armonía con el medio ambiente El buen manejo del agua, el tratamiento correcto de los residuos industriales La re-vegetalización de las áreas intervenidas El uso adecuado del suelo La disminución de emisiones contaminantes al aire La protección de las especies y en general Todo lo que signifique una contribución a tener un mejor planeta para las futuras generaciones motivan a este sector para aplicar mejores prácticas Entonces, miremos parte de lo que la industria hace al respecto El agua En la industria de los hidrocarburos, es prioritaria la preocupación por cuidar las fuentes de agua y sus nacimientos como filosofía de protección por el medio ambiente Como parte de la responsabilidad social El agua que se utiliza en la industria es tratada mediante tecnologías que permiten retornarla al medio ambiente en las condiciones de calidad inicial o mejor Las lagunas de oxidación Los lodos activados Y el riego por aspersión en áreas especiales Son algunas de estas prácticas También se cuenta con equipos y tecnología para la re-inyección del agua al subsuelo Esto ha significado importantes inversiones por parte de la industria con el objetivo de disminuir los vertimientos El aire La industria es consciente que se deben evitar los impactos y tener operaciones más limpias Por esto, mediante sistemas de monitoreo y estaciones fijas e instrumentos se supervisa que la calidad del aire se encuentre acorde con los parámetros exigidos por la ley Además se implementan tecnologías de mitigación de la contaminación Tratamiento de residuos sólidos El manejo responsable y la disposición adecuada de los residuos sólidos evita el deterioro ambiental Por ello la industria petrolera se preocupa porque se haga conscientemente y bajo los más altos estándares En los llanos orientales, por ejemplo, con la puesta en marcha de un sistema biodigestor se tratan los residuos orgánicos evitando así los riesgos de contaminación Tratamiento de residuos peligrosos El manejo acertado de los residuos peligrosos permite demostrar que se puede hacer industria responsablemente sin afectar la salud humana ni el medio ambiente Protección de ecosistemas La industria además de cuidar los ecosistemas comparte este conocimiento con las comunidades para que lo protejan Esto evidencia que se puede lograr desarrollo sostenible sin afectar el medio ambiente Con proyectos de reservas naturales se busca proteger una abundante diversidad biológica y múltiples especies de fauna Las operaciones en algunas regiones constituyen un modelo de convivencia armónica de la industria petrolera con su entorno natural Esto obedece a las rigurosas políticas y prácticas de la industria que prohíben la caza, pesca o cautiverio de animales Adicionalmente todas las prácticas de inventario estudio y conservación de la biodiversidad así como los programas de reforestación son ejemplares Reforestación Con programas propios y con la promoción de una cultura de reforestación y una conciencia transmitida a las comunidades La industria de los hidrocarburos hace un gran aporte en la búsqueda de un mejor planeta A lo largo y ancho del país la reforestación es fundamental dentro de la filosofía de protección del medio ambiente por parte de la industria petrolera Asimismo otro ejemplar proyecto se origina en los llanos orientales con la expansión de siembra de palma de moriche que busca proporcionar una oportunidad de alimento y conservación de la flora nativa y protección a las fuentes de agua Seguridad y salud en el trabajo Pensando en la seguridad de los trabajadores y la población se busca minimizar los riesgos en las operaciones mediante entrenamiento de protección el cual se hace a través de charlas y diversas herramientas de enseñanza También se han implementado actividades de entrenamiento contra incendios, evacuación y fallas operacionales mediante la aplicación de simulacros y programas de respuesta ante emergencias en los cuales han participado los empleados las comunidades y las autoridades Fondo de aceites usados Promover e incentivar el adecuado aprovechamiento y disposición del aceite usado con altos estándares ambientales es el propósito de la Asociación Colombiana del Petróleo y las principales compañías productoras de lubricantes Por esto se creó el Fondo de Aceites Usados, FAO Este proyecto de responsabilidad ambiental busca facilitar volúmenes de aceite usado a operadores legalmente constituidos en la cadena y avalados por el fondo También apoya a las autoridades nacionales y regionales en los diferentes procesos de la expedición de las regulaciones del aceite usado y realiza campaña de capacitación y divulgación sobre el correcto manejo de este producto Educación ambiental Adicionalmente, la industria promueve la cultura del cuidado del medio ambiente incentivando a través de los profesores de los colegios y personas de las comunidades del área de influencia a preservar, cuidar y divulgar el respeto por los recursos naturales La industria de los hidrocarburos está en la búsqueda de un mejor planeta que sea productivo y a su vez ambientalmente sostenible con aire más puro agua limpia y un manejo adecuado de los decididos Las compañías encaminan sus esfuerzos a generar riqueza y bienestar para todos preservando ante todo la vida Asociación Colombiana del Petróleo Somos un buen socio para el país Andrés un buen día Gracias.